Bright es la primera superproducción de Netflix, una película original para Netflix protagonizada por Will Smith y Joel Edgerton y dirigida por Eddie Dyer, el mismo que se encargó de tener un escuadrón suicida hace unos meses. Ahora bien, sé que la película no ha sido particularmente bien recibida en los Estados Unidos, de hecho cuando empezamos a seguir las críticas en los Estados Unidos, varias decían que se trataba de la peor película del año, lo cual yo no creo que sea cierto, de hecho no incluyo a Bright en ninguna de mis listas, ni mis videos sobre las peores películas del año, yo creo que esa es una evolución injusta, la película no es que carezca de mérito, definitivamente no se deja ver, es entretenida, no es tan buena como prometida, de hecho tenía más promesa, de hecho tenía más potencial, pero dentro de todo Bright es una película mediocre, no es terrible, no es mala, tiene sus buenos momentos, pero definitivamente le pudo ser más. De hecho lo mejor de Bright es la premisa que maneja, cortesía del guión de Max Landis, hijo de John Landis y figura súper controvertida en Twitter, la película se desarrolla en un futuro cercano o alternativo en que la humanidad conviene con personajes de fantasía como orcos y elfos, incluso me pareció ver un centauro por ahí, pero la película es presentada a través de esta visión tan particular de David Ayer que es el thriller policial súper oscuro, súper realista, súper sucio, entonces es básicamente una mezcla entre la típica película de compañeros policiales, el body cop tipo 48 horas, tipo bad boys, pero con elementos fantásticos. Y lo mejor que tiene la película para ofrecer definitivamente es la construcción del mundo en el que se desarrolla, no el contexto en el que se desarrolla, me menciona varias veces que hace dos mil años hubo algún tipo de conflicto en el que los orcos terminan mal parados, razón por la cual ahora son discriminados, ves en muchas escenas la manera precisamente que los orcos son discriminados, ves también como los elfos pertenecen básicamente al 1% de este universo y son los millonarios que contraban el mundo, ves como los humanos están metidos en todo esto y yo creo que eso es lo que mejor logra porque muchas veces ese tipo de películas o películas de corte más fantástico nunca logran desarrollar un mundo creíble, un mundo interesante, un mundo que se sienta rico y que sientas que tiene un motorista de trasfondo. Ese felizmente no es el caso de Bright y creo que de hecho el contexto y la historia de trasfondo es lo más interesante de la película porque lo que sí me decepcionó un poco fue la trama en sí, desgraciadamente se trata de una historia bastante estereotipada, bastante cliché. Tenemos a los dos policías principales que no seguían bien, uno es Will Smith, el humano, el otro es el orco, Nick interpretado por Joel Edgerton, bajó toneladas de látex y maquillaje, los involucrados en este complot de parte de diferentes grupos en este mundo que están tratando de encontrar esta velita mágica, la cual posee esta elfa, aparentemente al menos en un inicio no se habla de castellano o inglés, hay toda una profecía, este tipo de clichés de películas fantásticas que yo creo no eran deseos incluidos, hubieras podido tener una trama, una historia sencilla, pero no incluir este tipo de elementos que ya como quieras recordar a otras películas que probablemente sean mejores. Pero sí que me pareció interesante el hecho que David Ayer haya tratado de desarrollar este mundo de la manera más verosímil y increíble posible, nuevamente firman la película como si fuera cualquier otro thriller policial de acción, súper violenta, súper sangrienta, llena de lisuras y desnudos y todos estos elementos para mayores de 18 años, pero a la vez tienes elementos fantásticos, ¿no? como la varita mágica, como magia, como orcos, como elfos y el concepto no es malo, el problema yo creo es la historia en sí, de hecho la primera media hora, la primera mitad incluso de la película es lo mejor que hay, precisamente porque es acá donde vemos más el desarrollo de este mundo, el que se desarrolla Bright, pero ya es a partir de la segunda mitad de la película donde todo se torna un poco más predecible, un poquito más cliché, un poco más aburrido, incluso más tedioso, hay un par de giros en la trama que son súper predecibles, hay un giro en particular que hasta el título de la película te lo malogra, no voy a decir nada más, por si no lo captan o por si no han visto la película todavía, pero una vez que ves ese giro en la trama, tú dices, ah, bueno, con razón la película se llama así, no, ahora todo tiene sentido, es un poquito, un poquito absurdo. Will Smith, como suele suceder cada vez que es una película mala, es lo mejor que tiene la película, es puro carisma, realmente desarrolla a su personaje como alguien con el que no se puede identificar, a pesar de que no sea perfecto, a pesar de que todavía tiene todos estos prejuicios en relación a los orcos y a otras cuestiones de este mundo. Juliet Jerton es bastante carismático también como dolor con Nick, a pesar de que tiene que hacer la mayor parte de su trabajo, o todo su trabajo, desde, o mejor dicho, detrás de tanto maquillaje y tanta cosa. Dicho sea, pasa el maquillaje de los orcos y en general de todas las especies en esta película es de primera, no tengo ninguna queja en relación a eso. Numi Rapache es la villana de la película. Ella me gusta mucho como actriz, pero el personaje no le da nada para trabajar, es súper plano, súper cliché, súper predecible, es una villana bastante aburrida, admitirlo. Y sí, realmente no hay mucho más que después de decir de Bright, lo mejor que tiene por ofrecer es el mundo en el que se desarrolla, el desarrollo de todo este universo, el contexto, las ideas detrás de la película son muy buenas, y de hecho, a pesar de que me parece una película mediocre, más que nada debido a la historia que maneja y algunos momentos de humor que se tienen fuera de lugar, yo creo que igual me dan ganas de ver una secuela, porque me encantaría ver una secuela donde se aprovechen mucho mejor todos esos conceptos y todas estas ideas. Ya han logrado presentar este universo de Bright, ya han dado una historia muy interesante, bastante predecible, pero yo creo que si hacen una segunda parte, como se supone están haciendo, ya pueden aprovechar todo esto mucho más y de repente darnos una historia que valga más la pena ver. Yo a Bright en Netflix le pongo 2 estrellas sobre 4. Gracias por escucharme como siempre, no se olviden de seguir proyectando videos en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, todas las redes, y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!